Se que te falle, comprendo la regue y te pido perdon Lo siento, no logré, aunque mucho lo intenté, vencer la tentación La debilidad de los hombres son las mujeres Por eso caí, por eso caí En sus placeres Me quise disculpar, y hoy que te fui a buscar Me dicen que te fuiste Que fue mucho el dolor que sufrió tu corazón, fue lo que les dijiste Yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, no me importa que sea en el fin del mundo Te voy a buscar, y me voy a arrastrar, porque te quiero mucho Te pediré perdón, si es posible, de rodillas, hasta que me perdones Para que entiendas tú, que te amo de verdad, y que así somos los hombres Te voy a buscar, y te voy a encontrar, y te voy a encontrar, y te voy a encontrar No me importa que sea en el fin del mundo Te voy a encontrar, y te voy a encontrar, y te voy a encontrar, no me importa Te pediré perdón, si es posible, de rodillas hasta que me perdones Para que entiendas tú, que te amo de verdad y que así somos los hombres Hasta que entiendas tú, que te amo de verdad y que así somos los hombres